Hola, ¿cómo estás? Y llega el día lunes, primera semana completita que tenemos del mes de julio, ya arrancó el séptimo mes del 2023 y vamos a repasar el tiempo en el país, que se viene con sol muy presente para algunas provincias, viento norte en todo el territorio argentino, pero hay algunas zonas donde podemos tener tiempo inestable y obviamente nevadas en el extremo sur del país. Pero vamos región por región, comenzamos primero por el noreste litoral, que parece que ni se enteró que estamos en invierno, porque mirá las máximas, vamos a llegar hasta los 27, 29, 30 grados por el sol presente y también por el viento norte, así que espero que tengas a mano la ropa liviana si te encontrás en esta zona, porque el calor vuelve a aparecer. Nos vamos para la parte central, que también cuenta con viento norte y nordeste, nubosidad variable, podemos tener tiempo inestable tanto para La Pampa como para la provincia de Buenos Aires y en las primeras horas aparece nuevamente la niebla y la neblina en el sur de Córdoba, en la provincia de La Pampa y también en el oeste de Buenos Aires. Las temperaturas vuelven a aumentar principalmente para Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, porque las máximas van a ser cálidas también, vamos a llegar hasta los 25 y 26, un poco menos para el resto de la región. Nos vamos ahora para la región de Cuyo, donde vamos a tener sol muy presente, en la última parte del día podemos tener algunas lluvias, lloviznas, aisladas, tanto en San Luis como en la provincia de Mendoza, mínima de 5, 6 y 12 grados, máximas que llegan hasta los 22 y 23. En el noroeste argentino, viento norte, sol presente, aumentan las temperaturas, 23, 25 y 27 van a ser las máximas y viento norte fuerte para la Patagonia. Vamos a contar con nubosidad variable, tiempo inestable, toda la zona de Cordillera, como también para la parte central de la región y también la parte sur. Tenemos que tener en cuenta que las nevadas siguen muy presentes en lo que es el oeste de la región y también en el extremo sur, como decíamos antes, contamos con estas condiciones de un grado bajo cero, va a ser la mínima más baja que tengamos en esa zona, máximas que tan solo llegan a los 4, 6, 7 grados, todo lo contrario de lo que veíamos en el norte, con máxima de 30, bueno, acá es un escenario completamente diferente, 6 y 12 grados de máxima para la parte central y 12 y 19 van a ser las temperaturas más altas que vamos a tener en el extremo sur argentino. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.